Un afortunado por tener mi familia y amigos que me quieren Este corazón es para todos ustedes La vida es una fiesta y que sabe gozarla y bailarla como viene Esta vida tan solo es presión de irle agarrando helado Mañana no se se amanezca vivo ya para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo el mundo se te anima Pero en las malas todo se desaparece Estamos los que estamos y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya no se pierde Ya no se pierde